Para unos, la frontera de México y Estados Unidos representa un puente al progreso y la oportunidad. Pero para muchos otros, que no han encontrado en su país ninguna oportunidad de crecimiento, la frontera representa la única alternativa para poder sobrevivir. Nos encontramos aquí en Tijuana, es un lugar que sin duda alguna ha marcado mi vida desde hace muchos años. Siendo todavía muy pequeños, vivimos aquí en Tijuana con mi madre, en la colonia Murúa, después en la nueva Tenochtitlán. Y un día tomamos la decisión de cruzar este muro que ustedes ven aquí atrás, en 1979, de la mano de mi madre y de mi hermana, con apenas 7 años de edad, tuvimos que emigrar a los Estados Unidos. La frontera nunca ha sido fácil, pero ¿qué te obliga a llegar a vivir a la frontera bajo estas condiciones? Y luego cruzar hacia los Estados Unidos arriesgando la vida, pues que las condiciones de donde vives son peor que estas. No hay para comer, no hay para estudiar, no hay para ir a la escuela, no hay para el acceso a la salud. Y pues uno lo arriesga todo por estar acá. Para él, esta dura etapa de su vida representó ser la lección más formativa que le hiciera forjar un carácter recio y luchador para lograr dar dignidad y justicia a su vida y a la de su propia familia. Entonces me tocó vivir 22 días debajo de este puente, donde obviamente aquí nos refugiábamos varios. Y de aquí salíamos todos los días a buscar un trabajo, buscar un empleo que nos permitiera tener una vida mejor acá en los Estados Unidos. Al no tener más opción que la de enfrentar la pesadilla de miles de mexicanos que han tenido que dejar el país por las precarias condiciones de pobreza y falta de oportunidades, Jorge Luis Preciado conoció, enfrentó y sobrevivió con mucha suerte, lo que para muchos es el trágico final de su historia. Pues miren, siempre hay una luz al final del túnel. Yo creo que quienes vivimos en Colima, tenemos una gran oportunidad de encontrar la luz, de salir adelante, de venir desde abajo y lograr un futuro mejor para nuestros hijos. De no tener nada, Jorge Luis Preciado aprendió a abrirse camino y prepararse para luchar por la dignidad y una mejor vida para su gente. La gente sabe quién es él. Sabe que ha enfrentado todo para lograr llegar hasta donde hoy se encuentra. Y también sabe que ama profundamente a su gente y a su tierra como un verdadero colimense. Ha logrado ascender y progresar en un camino que no ha sido fácil, pero que se resume en unas cuantas palabras. De ilegal a gobernador. Ha sido un funcionario público responsable, comprometido y muy trabajador. Que ha dedicado cada minuto a luchar y conseguir siempre grandes beneficios para Colima y su población. Ha sido diputado local, diputado federal y senador. Y hoy, por el respeto que se ha ganado, no solo de los colimenses, sino de quienes lo han conocido en México y en el extranjero, se ha convertido en el mejor candidato a gobernador del estado. Jorge Luis Preciado tiene un sueño muy claro. Que los niños y niñas de su amado Colima no pasen por la misma historia que él tuvo que enfrentar. Él sueña con un estado que le dé valor a su gente. Un estado que brinde oportunidades de trabajo y economía para sus familias. Un estado que logre romper con un pasado lleno de injusticia y corrupción. Para imponer con valentía y convicción una nueva historia de dignidad y progreso para todos. Ese es el sueño. Ese es el sueño de todos los colimenses. Hoy, nuestro estado merece una nueva historia. Hoy, por primera vez, tenemos la oportunidad de cambiar la realidad de las familias que menos tienen. Él es uno más de esos mexicanos que entienden que el futuro se construye con trabajo. Con el trabajo de todos. Con la decisión de todos. Él es Jorge Luis Preciado, candidato del Partido Acción Nacional al Gobierno de Colima. Desde abajo, con trabajo, nuestro próximo gobernador.